¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, aquí disfrutando de este nuevo programa que espero que tenga mucho éxito y preocupado con lo que sucede en la política nacional. ¿Día histórico o he exagerado poco? Histórico, histórico. Como todo, es relativo, porque veremos a ver en qué queda, pero desde luego es la primera vez que hay una moción de censura que sale adelante y eso ya en sí mismo es histórico. Yo la verdad es que no soy buen analista político, lo reconozco. A mí me preguntó mi suegra la semana pasada, cuando se conoció que se había presentado esta moción de censura, ¿tú crees que va a salir adelante? Y yo lo negué rotundamente, que no, no, no creo que salga adelante. Tú en cambio creo que sí habías pronosticado que iba a salir adelante. Sí, yo desde el minuto uno, igual que la vez anterior que Pedro Sánchez presentó la moción de censura, no le veía ninguna posibilidad, pues sí que por lógica me parecía que tenía que salir adelante, no porque sea lo que necesita España, porque en realidad necesita España prescindir de PP y de PSOE, pero bueno, y de otros más, ¿no? De los separatistas, por ejemplo. Pero sí, yo me ponía en la piel de los separatistas y yo me preguntaba, si yo fuese un separatista, ¿qué votaría en el Parlamento? Bueno, si tengo dos señores y suponiendo que los dos me caen igual de mal, ¿cuál es el que va a tener un gobierno más débil, con menos apoyo parlamentario? Pues ese será el que tenga más dependencia de mí, luego me interesará. Y ese fue mi análisis. Yo creo que salvo que hubiera alguna maniobra de última hora o alguna cosa fuera del guión, era lo previsible y lo lógico, por lo menos desde el punto de vista del separatista, vamos. ¿Tú crees que, vamos, digamos, analizar lo que ha sucedido hoy por partes? Lo primero, ¿tú crees que hay motivos como para, aunque había motivos, porque ya ha sucedido, había motivos para echar a Mariano Rajoy y al gobierno del Partido Popular de la Moncloa? Sí, había motivos más que de sobra. Lo que sucede es que se puede aplicar el viejo refrán castellano, ¿no? Le dijo la sartén al cazo. Es decir, es que claro, los que vienen a regenerar la política del Partido Popular, pues que sean los del Partido Socialista, con todo el apoyo que necesita de los separatistas que quieren destruir España, pues claro, salir de Guatemala para entrar en Guatepeor. Aquí hasta que no pasemos página de todo lo que hay ahora mismo en el Parlamento, no va a haber una solución. La verdad es que yo no sé si esperaban una sentencia tan dura, digo el Partido Popular, no sé si esperaban una redacción tan dura de la sentencia como la que finalmente han tenido. Y es que prácticamente les califica como una organización mafiosa creada desde sus inicios para delinquir. Y la verdad es que el palo al Partido Popular en ese sentido ha sido fuerte. Sí, sí, sí. Es que yo hace ya mucho tiempo que lo definí también así, como organización para delinquir, el Partido Popular, otros partidos también, que decide Convergencia y Unión, que hasta ha tenido que cambiar de nombre, o Convergencia Democrática, mejor dicho, para poder seguir en la vida pública, ¿no? Porque efectivamente es que era una organización criminal también, que decide del Partido Socialista de los Eres, pero es que el Partido Popular también. O sea, no se libra, no vale eso de decir, bueno, pero no tanto como... No, no, exactamente igual. Son todos organizaciones para delinquir. Bueno, ahí la verdad es que yo creo que ha estado acertado Albert Rivera cuando ha dicho que es muy duro que para desalojar al partido de la Gürtel hayan tenido que pactar el partido del 3% y el partido de los Eres. La verdad es que hacía un buen retrato de cuál es la situación política en España respecto de la corrupción y es que es una situación, la de la corrupción, que alcanza prácticamente a todas las estructuras del Estado. Sí, y está mucho más generalizada incluso de lo que se puede deducir de las noticias de los medios de comunicación. No hay, y además lo afirmo porque salvo alguna excepción que pueda haber, cosa que dudo, estoy absolutamente convencido de ello y experiencias tengo de conocidos que me lo confirman así, no hay ni un solo cargo público que suba del nivel de concejal en los grandes partidos que estamos hablando, no hay ni uno solo que suba del nivel de concejal que no se haya tenido que pringar en asuntos de corrupción o por lo menos mirar para otro lado cuando sus compañeros están implicados en asuntos de corrupción. Porque si sube y no es una persona metida en ese mundo, para los demás no es de fiar. Entonces al final los que ascienden han tenido que pasar por el aro. El asunto, el sistema está corrupto, completamente corrupto y son todos absolutamente iguales. Ciertamente la sucesión de acontecimientos que ha vivido el Partido Popular en los últimos meses yo creo que hacía necesario algún giro de timón. Pues se hablaba de la posibilidad de que Mariano Rajoy dimitiese y diese paso a otro miembro del Partido Popular al frente de gobierno. Se hablaba también de la posibilidad de convocatoria electoral anticipada. Sin embargo el Partido Popular, viendo esta sucesión de acontecimientos que en lo más próximo podemos recordar el caso de Cifuentes pero que se sabía que iba a llegar la sentencia de la Gürtel sin embargo ha optado por enfrentarse a una moción de censura que yo no sé si les habría pillado de sorpresa o era una de las posibilidades que ellos venían manejando y bueno, pues se han dejado arrastrar por ella yo no sé si pensando que no iba a salir o quizás siendo conscientes de que podía salir y que en estos momentos casi les valía más la pena irse a la oposición ¿Tú qué crees? Es difícil ponerse en la mente de Mariano Rajoy porque tampoco es que sea muy expresivo pero yo creo que él... Bueno, ayer cuando salió del bar después de 7 horas parecía bastante expresivo se le veía, no sé, contento, ¿no? Más allá de la situación parecía que estaba contento Sí, yo creo que él pensaba que tenía bastante bien comprado al Partido Nacionalista Vasco y que con todos los millones de euros que le ha soltado a través de los presupuestos generales del Estado al gobierno vasco que está dominado ahora mismo por el Partido Nacionalista Vasco pues que con eso tenía todo atado y bien atado teniendo en cuenta que los presupuestos aún deben pasar por el Senado donde el Partido Popular tiene la mayoría absoluta Yo creo que confiaba en eso y se ha fiado demasiado en socios que no son fiables Los enemigos de España declarados nunca pueden ser fiables y yo creo que le ha sobrado confianza Sí, yo aún así creo que hay un análisis dentro del Partido Popular en el que ellos piensan que de alguna manera pasar a la oposición les puede beneficiar Es decir, si todo lo que pase de aquí, imaginemos que el nuevo gobierno que se forme pues llega hasta el final de la legislatura, es decir, dos años más Bueno, de aquí en adelante todo lo que pase en la economía o en la gestión pública ya no es responsabilidad del Partido Popular sino del gobierno que se forma Sabemos siempre que lo que desgasta es estar en el gobierno, no estar en la oposición El Partido Popular estaba, lo decían todas las encuestas, perdiendo apoyo de forma masiva en favor sobre todo de ciudadanos Entonces, yo creo que al Partido Popular no le viene mal en este momento pasar a la oposición Además, enfrentarse desde la oposición a un gobierno seguramente radicalizado porque claro, un PSOE con el apoyo de separatistas, el apoyo de Podemos, etc. pues va a ser un gobierno radicalizado Entonces, yo creo que eso va a hacer que a dos años vista hagan que el Partido Popular retenga una buena parte del voto que se le habría marchado si continúan el gobierno con todos esos votantes tradicionales del Partido Popular cansados, hastiados de un Partido Popular trufado de corrupción Hay varios elementos a tener en cuenta En primer lugar, no olvidemos que la mesa del Congreso la tiene en controlada el Partido Popular con Ciudadanos Es decir, la llave de la legislatura la sigue teniendo en cierta manera el Partido Popular con Ciudadanos Por otro lado, siempre es un riesgo que se convoquen elecciones que no convocas tú Es decir, que no eres tú el que controla los tiempos y el proceso Pero al mismo tiempo, creo que la coyuntura económica internacional y por tanto también de España va a ser negativa a partir del próximo año Es decir, se prevé que empiecen a subir los tipos de interés Es obvio que ya están subiendo de manera importante los precios del petróleo El grifo del Banco Central Europeo poco a poco se va a tener que ir cerrando Es decir, las circunstancias económicas externas que han maquillado los datos a nivel nacional van a ir a mal Y eso yo creo que inevitablemente va a perjudicar a la economía española de una manera clarísima Estamos muy endeudados, cerca del 100% del PIB Y eso, quien lo va a padecer, no va a ser como estaba previsto Rajoy sino al final, Sánchez Yo creo que eso le va a venir bien al Partido Popular para decir, todos los males que están viniendo son por la irresponsabilidad de Sánchez que es la que nos ha traído a este punto Y luego está, a ver, el tira y afloja con los separatistas hasta dónde va a llegar Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, sí al Partido Popular casi que le viene mejor Vamos con aquellos que han ganado la moción de censura El propio Pedro Sánchez, el Partido Socialista y todos los que se han coaligado que sería prácticamente todo el arco parlamentario salvo que yo recuerde Ciudadanos y Coalición Canaria Se has tenido última hora, efectivamente Exactamente, ¿no? Pero el resto, digamos, han votado todos favorablemente tanto Podemos como Secesionistas de todo Pelaje incluidos los proetarras de Bildu Bueno, ¿cómo ha conseguido, tú crees, cómo ha conseguido Pedro Sánchez la cuadratura del círculo? Es decir, ¿cómo ha conseguido el apoyo para que él sea presidente del gobierno de grupos con intereses tan distintos? Ha ido haciendo promesas individuales a cada uno Antes hablábamos del Partido Nacionalista Vasco que al final se situó como el partido clave para ver si triunfaba o no la moción de censura El Partido Nacionalista Vasco nos tiene acostumbrados a ser un partido que le llaman bisagra Yo diría que es el partido que tiene la capacidad de imponer sus condiciones a los sucesivos gobiernos Así ha sido a lo largo de las últimas décadas Efectivamente, acaba de alcanzar un pacto con el Partido Popular Bueno, pues una semana más tarde puede haber alcanzado un pacto con el Partido Socialista Pero, ¿cuáles eran esas concesiones? Porque eso es lo que no sabemos Y aquí te recuerdo que uno de los que ha apoyado esta moción de censura es Pablo Iglesias que hasta hace no demasiado tiempo decía los acuerdos entre los partidos tienen que ser públicos los españoles tienen derecho a conocer cuáles son los puntos de los acuerdos entre los partidos No nos han comentado ninguno de momento No, no, desde luego Yo creo que, fíjate, cuando se aprobaron los presupuestos generales del Estado recordarás que se reprochaba por parte de Mariano Rajoy a Ciudadanos que si era un aprovechategui Utilizaba esa terminología medio vascuense hecho de aquella manera y luego al final el aprovechategui ha sido como siempre el PNV con lo cual el calificativo no digo que los demás no lo intenten tan bien pero en este caso desde luego es el que más tajada saca ha sacado tajada de los presupuestos saca la promesa de que los presupuestos se mantienen y encima como el Partido Socialista tiene también los diputados suficientes en el Parlamento Vasco para sacarle los presupuestos al PNV va a dejar de depender también del Partido Popular con lo cual yo creo que el Partido Nacionalista Vasco saca muchísimo ¿Hasta qué punto han negociado o no? aquí ha habido una maniobra por parte de la Presidenta del Congreso de adelantar mucho las fechas para que no diera tiempo a negociar pero claro, es que yo creo que entre lo que le haya dado tiempo a negociar y lo que no hace falta negociar es suficiente repito lo que decía al principio es que cualquier separatista prefiere un gobierno en Madrid débil que un gobierno con más apoyos parlamentarios este es de todos los gobiernos posibles el más débil aunque el presidente sea igual de duro contigo que no es el caso pero aunque lo fuera si tiene más debilidad me conviene con lo cual, aunque no me prometan nada yo prefiero un gobierno en la mentalidad de un separatista, claro débil como el que puede hacer Pedro Sánchez como el que va a hacer Pedro Sánchez un gobierno débil y sin apoyos parlamentarios suficientes prefiero eso como separatista que un gobierno con más diputados es que ya solamente con eso no hace falta negociar mucho aparte de lo que hayan negociado que seguro que han negociado y mucho pero eso sí sin la luz y tanquígrafos de lo que presumen pero bueno, ya sabemos que en el caso de Pablo Iglesias también de lo demás pero especialmente de Pablo Iglesias una cosa es predicar y otra dar al trigo bueno, yo hoy recorriendo Madrid he venido hasta estos estudios en Metro percibía en aquellos que tenían conversaciones sobre política o que estaban comentando las noticias percibía por un lado la alarma de aquellos supongo votantes del Partido Popular que ven con un estado de alarma con un estado de nerviosismo la llegada al poder de Pedro Sánchez acompañado de todos esos socios radicalizados etcétera etcétera bueno, pues verían verían luego con alegría la nueva situación ¿qué cabe esperar de este gobierno? en primer lugar cabe pensar que va a prolongar el mandato en los dos años que le quedarían o va a convocar elecciones de forma más o menos inmediata porque claro es que gobernar digamos con tan pocos apoyos es complicado ¿cómo crees que va a gestionar Pedro Sánchez ese gobierno? ¿crees que va a intentar agotar él sí la legislatura o va a convocar elecciones? yo sí creo que va a intentar agotar la legislatura porque todos los apoyos parlamentarios que tiene todos quieren que se prolongue la legislatura todos los nacionalistas Podemos el único partido del arco parlamentario que quiere que se convoquen elecciones inmediatas es Ciudadanos y Ciudadanos no ha apoyado a Pedro Sánchez con lo cual yo entiendo que sí que va a intentar prolongar la otra cosa es que lo consiga en la medida en que va a ser muy difícil mantener eso que ha llamado el gobierno Frankenstein con tantos apoyos extraños y lo veo francamente muy complicado lo lógico sería que se convocaran elecciones yo es lo que creo que haya un periodo transitorio para efectivamente poner un poco en orden las cosas y organizar el proceso electoral que en otoño fueran las elecciones sería lo más correcto pero creo que no va a pasar creo que eso no va a pasar incluso tengo mis serias dudas de que se vayan a hacer coincidir las elecciones generales con las europeas municipales y autonómicas de mayo de 2019 yo creo que va a intentar agotar la legislatura y que sus apoyos parlamentarios es lo que le van a pedir como mínimo hasta 2019 y si puede ser más allá mejor para separar un poco los resultados y la mentalidad del votante en unas elecciones y en otras lo que es difícil es que pueda hacerlo porque ese mare magnum que hay en el parlamento en cuanto a sus apoyos yo creo que no no se va a poder mantener mucho tiempo pero sí que lo van a intentar sí de otras cosas porque los socios los que le han dado el apoyo a esta moción de censura seguramente le van a exigir algunas cosas que yo no sé si Pedro Sánchez va a estar en condiciones de ofrecerles es el caso por ejemplo de los secesionistas los separatistas vamos de momento van a intentar que Pedro Sánchez utilice su capacidad de influencia nombrando un nuevo fiscal general del estado por ejemplo para que salgan de prisión inmediatamente todos los que están encarcelados por el proceso secesionista luego entiendo que además le van a hacer una propuesta de reforma constitucional de nuevo referéndum pactado etcétera yo no sé si Pedro Sánchez se va a atrever a hacer tal cosa eso respecto de los nacionalistas entiendo que los socios más a la izquierda de Podemos pues les van a hacer algunas peticiones en el campo social aunque seguramente en eso no le pongan tanto empeño porque claro también Pedro Sánchez tendrá vigilante a la Comunición Europea a todo lo que antes se llamaba la troika es decir a toda la presión europea la va a tener vigilante entonces no va a ser fácil que Pedro Sánchez acceda a eso lo que podemos dar por lo descontado creo yo son las cuestiones de memoria histórica ah eso seguro feminismo radical ideología de género LGTB etcétera etcétera con lo cual entiendo que lo que se viene encima de forma más o menos inmediata son unas políticas represivas mayores de las que estábamos viendo hasta ahora al menos en ese campo hay que recordar por ejemplo la propuesta de modificación de la ley de memoria histórica que propuso el PSOE que propuso el PSOE y que bueno pues decía una serie de barbaridades que al final daba con que cualquiera que tuviese una opinión histórica distinta de la oficial que ellos manejan podía acabar en la cárcel sí 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 añade a eso además también la propuesta de Podemos que en ese caso estaba incluso compartida por Ciudadanos en gran medida de introducir la eutanasia en la legislación española también es decir en esa en esa agenda anti vida en esa agenda de leyes antinaturales de leyes represivas en cuanto a temas históricos etcétera sin duda que esto se va a acelerar se va a acelerar y bueno la verdad es que va a ser va a ser muy peligroso lo que nos lo que nos espera el futuro pero bueno yo creo que a veces cuanto peor mejor es decir a lo mejor esto es lo que hace falta precisamente para dar carpetazo a lo que estamos viendo en el Parlamento y que la gente de una vez se alce y diga basta ya porque es que ni con unos ni con otros aquí hemos ido de mal menor en mal menor hasta el mal absoluto ya es hora de decir que el mal menor también es un mal y hay que acabar con todos los males porque si no no hubiéramos llegado hasta el punto Rajoy y el Partido Popular son los culpables de que estemos en la situación en la que estamos hasta ahora porque efectivamente es el partido de la Gürtel pero es el partido que ha mantenido también todo lo que estamos hablando la ley del aborto la ley de memoria histórica todo aquello la ley de matrimonio homosexual todo aquello con lo que trataba de embaucar a gran parte de su electorado y luego hipócritamente lo ha dejado aparcado ¿para qué? para que al día siguiente estemos en la situación en la que estamos entonces bueno yo creo que indulgencia con Rajoy y el Partido Popular ninguna ninguna bueno vamos a hacer ya que para ir finalizando algo de política ficción imaginemos que Falange Española de Arjón pues tiene un grupo parlamentario en la carrera de San Jerónimo y un grupo parlamentario que le hubiera situado en la situación de decidir si apoyar la moción de censura de Pedro Sánchez o votar en contra o incluso abstenerse es decir cambiémonos por el papel que ha jugado finalmente el partido nacionalista vasco aunque se nos ponga los pelos de punta simplemente hacer la comparación Falange Española de Arjón ¿tú cuál crees que tendría que haber sido su postura en un debate como el que ha habido en estos dos últimos días? Pues fíjate yo creo que independientemente de que evidentemente hubieran tenido que ser los órganos de la organización los que decidieran la postura de adoptar no es una cuestión que deba decir una persona pero yo sí que creo que dado que los dos son grandes males las dos alternativas pues habría que jugar la baza del diputado decisivo es decir el que me prometa unidad de España y justicia social ese tendrá mi voto y si no pues abstención Bueno es la dinámica parlamentaria ¿no? o sea se trata de no se trata de mercadear sino que efectivamente pues uno tiene unas posiciones ¿no? y al final trata de arrimarse o concederle su apoyo a aquel que más le aproxima a sus posiciones ¿no? así es la política mercadear es lo que ha hecho el PNV a cambio de cuanto más dinero más te garantiza eso sí es mercadear pero defender principios defender principios como el de la unidad de España o el de la justicia social eso no es mercadear eso es mire yo he venido a la política para esto y el que me facilite la consecución de los fines para los que yo he venido a la política pues tendrá más fácilmente mi apoyo decisivo que el que no es evidente es decir un grupo parlamentario de Falanja Española de Arjón en el Congreso de los Diputados si hubiera dirigido al presidente de Mariano Arrajoy y le hubiera dicho cuente usted con el apoyo de los votos de Falanja Española de Arjón siempre que los utilice para recuperar las competencias esenciales para el Estado central abrir un proceso de ilegalización de los grupos separatistas por ejemplo eso respecto de la cuestión nacional en otros temas por supuesto derogación de la ley de memoria histórica modificación de todas las leyes de ideología de género sino directamente su presión su presión también de las últimas reformas laborales hubiéramos sido un socio complicado seguramente más que el PNV sí pero vamos yo la misma oferta se la hubiera hecho al Partido Socialista si me va a garantizar esto efectivamente al que me lo garantice pues evidentemente dado que yo no puedo gobernar bueno influir en lo posible claro pues ya saben ya saben los partidos de la carrera San Jerónimo de San Jerónimo lo que tienen que hacer si quieren granjearse el apoyo de los falangistas me temo que no lo van que no lo van a hacer por último ya y entrando casi en lo anecdótico en las dos sesiones parlamentarias incluso en las últimas semanas con cierta retiración pues se ha aludido a nosotros se ha calificado a unos y a otros de José Antonianos falangistas yo creo que hay muchos de nuestros militantes o muchos de los que nos siguen que les ha molestado profundamente por la comparación efectivamente pues comparar a Albert Rivera con José Antonio Primo de Rivera o en su día cuando se ha comparado a Pablo Iglesias con José Antonio o bueno cualquiera de las comparaciones que se hacen pues bueno son comparaciones que no tienen ningún fundamento yo sin embargo en vez de indignarme pues a mí me resulta reconfortante ¿en qué sentido? en el sentido que cuando se percibe que alguien tiene una posición clara nítida de defensa de la unidad nacional española a eso lo llaman falangista cuando un partido o un político tiene una posición ni de izquierdas ni de derechas a eso lo llaman falangismo bien yo me siento reconocido cuando hay una crítica desde el patriotismo del modelo económico capitalista a eso los liberales lo llaman falangismo bueno pues bien yo me siento reconocido con lo cual pues ya digo que yo todas esas menciones a lo José Antoniano o a lo falangista no solamente no me molestan sino que en alguna medida me enorgullecen es más te diría una cosa somos los únicos los falangistas que sin estar en el parlamento somos mencionados una y otra vez en el debate